¡Muuuuuuu! ¡Quédate, que te lo cuento! Amigos y amigas, hoy os hablo de un perfume de una casa nicho zoologist que me parece muy interesante porque, como el mismo nombre nos indica, está inspirada en el reino animal. Entonces, tenemos la interpretación a través de un aroma de notas olfativas de diferentes animales. Para quien le gusta la perfumería, pero que también busca un lado artístico en las fragrancias, entonces no se quiere limitar solo a cómo huele, cuánto dura y cómo proyecta. Y también quiere algo evocador, algo que tenga un significado artístico. Por detrás, pues, esta casa zoologist es muy recomendable, porque vais a encontrar verdaderas joyas. Tengo en la mano una de ellas, se llama Kau, y este perfume está inspirado, obviamente, en la vaca. Interrumpo solo para recordarte poner un like a este vídeo si te ha gustado, de suscribirte al canal y también considera hacerte miembro para entrar en nuestra gran comunidad de Telegram. La botella que tengo en la mano es la edición limitada de Kau. Si la compráis actualmente, casi seguramente os llegará la versión standard, que es igual a todas las botellas de Zoologist. No os preocupéis porque vais a tener el mismo perfume. Lo que cambia es el frasco, el diseño, sobre todo el frasco, porque la forma es la misma. En este caso lo vemos pintado de blanco y por delante tenemos las manchas, que también quieren recordarnos la piel del ganado manchado. Y en el medio el retrato de una vaca. Este retrato sí que va a estar también en la versión standard de la botella. Y me parece muy, muy chulo esto que hace Zoologist, que aparte interpretar olfativamente un animal, también lo hace artísticamente con sus etiquetas. Detrás de estas representaciones de animales antropomorfos hay el trabajo de un artista que se dedica a recrear retratos vintage con protagonista el animal de cada perfume. Entonces me parece súper chulo, súper interesante y creo que es un detallito más que hace esta línea de Zoologist muy chula de coleccionar. ¿Dónde puedo comprar Kau? Pues la respuesta solo es una, The Perfumery Barcelona, mi tienda de referencia para la perfumería nicho artística, donde vais a encontrar creaciones originales, creaciones muy interesantes, dentro de las cuales todo Zoologist. El precio de este perfume son 175 euros en formato 60 mililitros y en concentración Estrada de Parfum. Muchas veces se encuentra agotado. Entonces, si queréis comprar una muestra para probarlo o comprar directamente la botella entera, pues te recomiendo vigilar la página web de The Perfumery porque hacen bastantes reposiciones, pero hay que estar al tanto. Y antes de pasar a las notas y a la análisis olfativa de este Kau, os enseño también el tapón. Un tapón, como podéis ver, súper chulo, dorado, arriba. Y aquí tiene como una tira de cuero negro y que lo hace súper chulo, súper premium. Tiene un cierto peso, pero como podéis ver, está muy bien acabado. Y por lo general se trata de una presentación que me encanta. Vamos a ver también cómo funciona el atomizador, como siempre, en cámara lenta. Kau de Zoologist es un perfume de Nathalie Feistauer y declara como notas de salida la salvia y la manzana. Como notas de corazón la leche, lliro de los valles, el iotropo, violeta y jazmín. Y como nota de fondo, madera de cedro, vetiver, benjuí, almíscles y ámpar. ¿A qué huele este Kau? Y aquí, de entrada, tengo que decirte, no te asustes porque esto no huele a vaca ni quiere oler a vaca. Porque hay gente que se cree que todos los perfumes de Zoologist son retadores, animálicos, difíciles de llevar, porque huelen animal. No, no, se trata de representaciones artísticas de este animal dentro de una botella. Entonces, se cogen las notas olfativas y jugando con ellas se quiere dedicar el perfume a un animal en concreto. Pues, en este caso, te digo que además la salida es súper amable, le va a gustar a todo el mundo, es súper llevadera. Y no te va a recordar una vaca, pero sí que te va a recordar el ambiente natural donde se mueve la vaca. Que creo que esta es la gracia de este perfume. Porque lo vais a oler y estáis dentro de un cuadro. Es verdad que a lo mejor hay una vaca pastando, pero nuestra nariz se llena con todos los aromas de la naturaleza a nuestro alrededor. Con las flores, con la hierba, con los árboles. Entonces, tenemos la sensación de estar oliendo todo lo que nos rodea mientras una vaca se está empastando. Incluso hay momentos que nos parece oler el pasto. Pero siempre un pasto verde, un pasto vivo, un pasto muy llevable. La única nota que sí que quiere representar la vaca como animal es la leche. Y en este caso, además, tenemos una interpretación de la leche que ya hemos visto en algún perfume nicho. Que envuelve un poco toda la composición, estando desde principio hasta fin, dándole este toque muy original al perfume. Entonces, sí que vais a encontrar esta nota muy característica que te puede recordar la leche. Cuando hablo de leche, no tenéis que estar pensando en oler un vaso de leche cruda recién salida del animal. Se trata siempre de una representación artística. Y en este caso, la leche está recreada con notas avanilladas y con una nota lactónica que nos puede recordar el plástico. Una nota como artificial, casi de látex. Pero siempre de una forma muy jocosa. Entonces, me estoy imaginando este líquido blanco donde ponemos a infusionar todo nuestro entorno. Entonces, hilos verdes de hierba, pétalos de flores, un poquito de vainilla y el resultado final es este aroma que me da tranquilidad, paz, que me evoca una tarde admirando la naturaleza. Y sí, jugando quizás con estas vaquitas. Después de esta salida frutal, levemente dulce, con estas notas aromáticas, de este corazón floral verde, todo envuelto por esta nota lactónica, el perfume seca, limpio, casi atalcado, sopi, almizclado. Entonces, nos devuelve un efecto general de una limpieza enriquecida con notas aromáticas y con algún destello aún avanillado. Este es un perfume que puedo recomendar a todo el mundo sin distinciones de género. Lo importante es que te gusten los perfumes florales, aromáticos y que te mole este concepto de leche endulzada con vainilla que lo hace original. No hay tampoco problemas de edades y como situaciones de uso también. Puedes utilizarlo prácticamente siempre, recomendado sobre todo en primavera y la primera parte del verano y de día. El rendimiento de Kau que he podido experimentar me ha devuelto una duración media de unas 6 horas y una proyección para distancias medio cortas, pero constante y pulsante. Entonces, es un perfume que yo me siento y que disfruto durante muchas horas de la mañana. No es para grandes distancias, es más para nuestro entorno más cercano, para nosotros mismos. Un perfume que me hace sentir bien, me hace sentir limpio. Yo lo uso mucho, por ejemplo, en camisa y creo que, además, como voy en este vídeo, me siento muy arreglado cuando me pongo Kau. Y además de lo que he dicho, la cosa chula es que no lo pierdo. Entonces, durante su duración, tiene esta proyección corta pero constante que disfruto un montón. Coméntame si tienes algún perfume de Zoologist, cuál es el que más te gusta. Si has probado Kau, recuerda poner un like a este vídeo si te ha gustado y bla, bla, bla. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!